Estamos en el municipio de Belmez de la Moraleda, esta noche vamos a llevar a cabo una investigación en la Casa Museo de las Caras de Belmez. Anthony Santiago y un servidor Diego Fuentes nos vamos a enfrentar esta noche a lo insólito dentro de esa casa que está embrujada. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué sentiste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hora era cuando tú? ¿Qué? 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 ¿Qué parte de la casa? ¿Qué? 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 Luis Miguel, ¿tú tienes de fondo algún ruido? Luis Miguel, ¿tú tienes de fondo algún ruido? Luis Miguel, ¿tú tienes de fondo algún ruido? Luis Miguel, ¿tú has visto un pie en el espejo? Es que cuando tú has hecho la pregunta, al ratito, nada, a los pocos segundos, he visto que Antonio le ha cambiado la cara y ha mirado hacia el espejo, hacia el ropero, y dice que ha visto... Porque yo desde aquí veo en el escalón, ¿no ves? Sí, ¿y has visto un pie al lado tuya? No, yo lo he visto en un espejo, aquí yo he visto un pie. Pero si tú ves un pie en el espejo, ¿por qué no tienes tú al lado tuya? Como si estuviese más alto de la escalera y al lado mío. Claro, y yo estoy al lado tuya y yo no veo ningún pie. ¿Qué te ha pasado? Que me da mucho miedo ya estar aquí. Bueno, pues creo que esto se acardea un poco con tu pregunta, Luis Miguel. Llevamos aquí más de dos horas y te puedo asegurar que hemos estado muy tranquilos, pero... No sé, Antonio empezó a nos dar miedo y yo tengo todos los pechos de punta. Es increíble. Bueno, venga, la tercera pregunta que tengas para realizar. María, ¿te gustaría que volvieras a ver tu casa? Gracias. 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 Bueno Luis Miguel, pues ya te responderemos si hay respuestas, ha cambiado un poco el ambiente y nada, hemos tenido unas sensaciones muy raras de ruego al nombrar a María Gómez. Te agradezco que a esta hora de la madrugada nos hayas recibido nuestra llamada y invitarte, ya estás invitado, pero para que lo sepas que te esperamos en la próxima investigación aquí en Vérniz. Igualmente. Pues nada Luis Miguel, muchísimas gracias y buenas noches. A ustedes. Bueno Antonio, hemos terminado con la llamada de Luis Miguel de Madrid. Luis Miguel, te quiero preguntar, has visto lo mismo que he visto yo, que se ha encendido la luz. De la prueba anterior, tenemos los equipos encendidos y se ha encendido la luz esta. Antonio, ¿qué te ha ocurrido? Estaba grabando anteriormente, no hay mucha suerte, y he mirado el espejo, y desde aquí se ve esta parte, se ve el escalón, pero se ve solamente el borde del escalón. No me veía yo, no me veía yo, y he visto como, he visto un zapato, pero es que ha sido un acto reflejo de 5 milisegundos, que no he visto nada más que un reflejo de... Aquí, es que ha sido aquí, ha pasado aquí. Ahí, ahí has visto, a través de este espejo. Un zapatito de estos negros antiguos, que usan las personas mayores, haces así, pero ha sido rápido. Entonces me ha dado por mirar arriba y... Pero es que lo curioso es que las zapatillas negras es la que utilizaba María. Y no es que la gente diga, claro, es que todas las personas utilizaban zapatillas negras, ¿no? Las zapatillas normales y de toda la vida han llevado colores. Que era más difícil ver a una persona con unas zapatillas oscuras, y María sí llevaba unas oscuras. Lo hice de ello, vamos, que tuve el gusto de conocerla a María, y las veces que la visité llevaba unas zapatillas negras. Bueno, yo creo que arriba hay algo, lo tengo muy claro. Desde que antes de que tú te dieras cuenta, yo ya estaba hablando con Luismi y sentía algo. Sí, es cierto que cuando toca la baranda antes no estaba fría, ahora está muy fría. Y ya ves que no hay cambio de temperatura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!